Oh, miren, acabo de salir del Scotiabank, no sé, creo que no les había contado que estaba abriendo una cuenta corriente nueva porque esta de banco de estado tiene demasiada... está teniendo demasiados problemas, la verdad, muchos límites, por todo te cobran entonces, nada, abrí una nueva en el Scotiab. Luego, les haré un blogcito detallado de cuáles son los pasos y todo lo que tuve que hacer igual no fue fácil, fueron tres semanas, más o menos que me tardé en que me dieran la tarjeta y, como ya les había contado, me mudé y me tenían que devolver la garantía entonces me llevé un correo y aproveché de tomarme el día de hoy para hacer todos esos trámites que ya tengo mi garantía lista, mi cheque. Entonces, bueno, voy a ir Bueno, no saben, no les había dicho que fui al dentista para mi control anual tenía ya dos años que no me iba y, bueno, me mandaron una limpieza normal y necesitaba hacerme... colocarme resina en las muelas pero todo bien. Entonces, bueno, vine aquí a buscar el cheque les dije por las condes y encontré un lugar que es rental Vida Integra, se llama. Y había promoción para limpieza donde yo fui, era más costoso e incluía lo mismo. Entonces, bueno, miren el antes ahora cuando salga les muestro el después Bueno, ya terminé acabo de salir voy a ir a buscar el cheque ahora sí me dejaron el flúor me hicieron a ver, me hicieron el la limpieza, así en realidad no fue mucho fueron 30 minutos unas radiografías para ver si tenía caries o no este, afortunadamente no tenía nada y... a ver y el flúor pero nunca me había aplicado el flúor con barniz entonces el flúor como que te queda no te puedes invagar, no puedes tomar agua ni comer por 3 horas y tengo la boca así como toda empegostada pero bueno, ahora sí llegué a las 11 me dijeron que había cita porque vi lo de la promoción pasé de una vez, luego bajé cancelé y ahora 30 minutos y ya voy saliendo lo que sí lo que sí es que me tienen que poner un sellante y... bueno, era un poquito más costoso estamos a fin de mes así que tengo que agender cita para la semana de arriba ahí ya después les muestro miren como que es es que no se ve bien porque creo que hay mucha luz se ve bien, miren que te queda como una pasta bueno, ya estoy acá en la casa todavía... ah bueno, aquí miren si les puedo mostrar mejor te aplican un flúor con barniz y te queda como... no sé, un chicle todo pegado, miren tengo que esperar 3 horas faltan 20 minutos estoy muriéndome de hambre porque no he almorzado hice millones de cosas hoy entre esas me compré con... ah bueno, creo que no les había dicho hace como 3 o 4 vlogs atrás había ido a pedir la tarjeta ITES y me la estaban dando por 30 mil pesos y no la agarré, no la acepté pero luego no aguanté la tentación y la busqué porque es la única tarjeta que nos dan a nosotros los que tenemos visa temporaria y no tenemos unos ingresos muy altos quizás con visa temporaria y ganes un millón y medio dos millones de pesos te podrían dar una tarjeta de crédito hasta en un banco pero bueno ese no es el punto eso no es lo que voy a contarles me compré una depiladora IPL mirenla está en oferta es marca Philips tengo una amiga que la tiene me dice que es genial que es lo máximo cada dos semanas te la tienes que aplicar hacerte como que el tratamiento y se te reduce la cantidad de vellos en la piel estaba en oferta normalmente cuesta 200 mil 200 mil pesos y estaban en oferta en 100 entonces con la tarjeta ITES me la compré 100 la puse a 10 cuotas que supuestamente está 10 cuotas sin intereses les voy a mostrar un poquito qué es lo que trae y cómo viene en realidad no bueno como les dije este era el precio original yo la compré por internet y la retiré hoy en tienda me salió en 100 mil está en 100 mil así en la mitad y bueno no la tuve que abrir por eso está así toda fea la tuve que abrir allá en la tienda para probarla ella no es con inalámbita viene con el cable entonces vamos a mostrar un poquito cómo viene así en la tienda la abrí la probé o sea ya enciende y vibra pero bueno una vez sepa cómo se utiliza allí quizás les puedes mostrar un poquito de qué trata y a las chicas que les interese les puedo contar en un mes dos o dos meses si de verdad vale la pena y si funciona trae esto y bueno el manual y adicional el escuchito para que la guardes un bolsito bueno ahora sí voy a calentar la comida y voy a almorzar porque no aguanto me estoy muriendo y luego tengo que ir de nuevo al medio hola chicos miren mi nueva adquisición es un caprichito porque a mí me encanta hacer empanadas pastelitos y estaban elitos pero bueno nada más les quería mostrar mi nueva adquisición y luego voy a cenarme unos pastelitos bueno ahí le metí siete pastelitos cuatro chiquitos y el resto grande y bueno luego de 20 minutos estas son las primeras cuatro que eran las pequeñas vamos a probarlas bueno miren aquí le di el primer mordisco y por ahora se ve bien parecen de hojaldre miren estas copitas están recalentadas de ayer las metí en el freidor y quedaron crujientes y súper ricas de verdad que vale la pena holis vengo llegando de mi parte favorita del mes cuéntenme qué les parece no es mi estilo ni mi color favorito pero quería hacerme algo diferente pero eso no era lo que les iba a decir les quería mostrar lo único que me compré en el cyber y lo importante y lo importante y lo que quiero que vean es un protector solar que se compró una compañera de trabajo y es como una base la cara te queda perfecta así que mañana en la mañana me lo voy a estrenar y les muestro cómo queda bueno como les decía el kit de este gel junto con la cremita que es la misma fragancia está en 9.990 normalmente esta crema así tal cual sale en 7.700 lo otro es este aceite corporal que me recomendaron yo utilizaba aceite de coco de almendras y se lo echaba la crema del cuerpo pero esta específicamente es para usarlo durante el baño es decir te bañaste ya estás lista te lo aplicas luego te echas otro poco más de agua y te secas supuestamente es lo máximo y la piel te queda súper hidratada este normalmente cuesta 8.000 8.500 pero estaba en 5.000 por el cyber lo más importante de todo el paquetito en realidad hice la compra fue por este protector que les comentaba yo compré el tono claro medio así que mañana les voy a mostrar que tal queda y bueno adicional traía estas muestritas que es una crema en gel para las arrugas y una muestra de este aroma es un perfume la verdad es que yo con los perfumes soy súper delicado no me gusta cualquier marca y de hecho uso muy pocos pero bueno también lo probaré y les cuento y me trajo un coponcito con 20% de descuento hola chicos buenos días miren mi cara de buenos días bueno lo prometí es deuda me voy a aplicar el protector solar que les mostré anoche a ver como me queda primero me voy a echar una crema humectante estoy utilizando esta por ahora porque la que me gusta no me la he comprado todas las mañanas me echo un poquito de crema humectante en la cara todas las mañanas porque el clima de acá es muy seco y yo tengo la piel súper seca entonces no puedo salir sin hidratarme un poco la cara esta crema es suavecita es súper súper ligerita y no te deja la cara grasosa bueno yo no soy de cutis graso así que todo depende de la piel que ustedes tengan ahora voy con el protector vamos a ver porque lo veo que es como muy oscuro pero este era el color claro me exagere me eche muy poquito al principio y ahora me eche demasiado yo soy un un desastre la verdad es el protector es grueso no es ligero se siente de verdad se siente como una base y en la cámara quizás no se me note tanto la verdad no sé pero en el espejo me la estoy viendo y si me parece que me he deseado una base ahora con luz vamos a ver como se me ve con la luz para que ustedes lo puedan apreciar me encanta porque la piel se me ve como mate y ahora que empieza el verano quizás me haga más falta utilizar este tipo de protector lo que no sé es si me hubiese comprado el dono más oscuro por favor olviden mis ojeras anoche no dormí nada dormí como cuatro horas nada más nada los dejo porque me tengo que ir al trabajo hoy me toca irme en tren así que tengo que irme mucho más temprano chao a ver miren aquí se nota un poquito más se me ve la cara así como medio uniforme el tono a eso me refiero o sea solamente tengo el protector solar y a mí que no me gusta maquillarme me queda súper genial el protector porque me cubre es de factor de protección 50 y además me queda la cara así como decente sin tener que maquillarme nos vemos en el próximo vlog besos los quiero recuerden suscribirse y los espero también en mi instagram arroba yes.clips bye y y y y y y y